Volveremos, volveremos, volveremos otra vez ¿A dónde van a volver ustedes? ¿No quieren irse mejor? A las canchas, Fer, a las tribunas, a alentar en el tablón, a tomar una coca diluida, a comer un chori de dudosa procedencia, a escupir un Laiman, a tirar un ladrillazo a Larry Bueno, bueno, calma muchachos, quedémonos con el lado bueno sobre la posible vuelta al público a las canchas, ¿no le parece? Tal cual, la violencia no conduce a nada, siempre me cago a piñas por ese tema A ver, ¿qué tienen de información? ¿Datos duros? Un tercio de la población mundial no tiene agua potable ¿Y eso qué tiene que ver? Y no me vas a decir que eso no es un dato duro Mmm, durísimo Me refiero a qué se sabe de la vuelta al público Muchos requisitos, mucho trámite, es más fácil sacar la visa para trabajar en Estados Unidos siendo talibán Tienen que ser estrictos, pedir vacunación o PCR, tampoco me parece tan alocado Pero ojalá fuera de eso, Fer, ¿no leíste la última actualización? Eh, no, ¿qué última actualización? Te piden cosas del siglo pasado, una vergüenza, partida de nacimiento La tuya no debe existir más Bueno, es cierto que es un poco inútil, pero la sacás una vez y ya está Esquema de vacunación completo Está bien, las segundas dosis van llegando, de a poco No, Fer, completo, BSG, antirábica, antitetánica, contra la malaria ¿Contra la malaria también? Pero entonces Unión va a seguir jugando sin público Pues es una barbaridad, falta que te piden el 08 Y el grabado de autopartes también Entre persona y persona dejar la misma distancia que había entre los defensores de River y los delanteros del Mineiro A mí me quedan otras dudas, por ejemplo ¿Quién va a controlar todo esto? Ah, Fer, por eso no te preocupes Ya se están capacitando los barras de cada club Es una joda ¿Cómo van a revisar un protocolo sanitario tipo que están vinculados con el delito? ¿Lo que tiene de malo, Fer? ¿Acaso no te imaginas al jefe de la barra arriba del molinete gritando PCR negativo no entra nadie? Basta, chiqui, la verdad no Qué prejuicioso, Fer, eh Yo que ustedes tendría a mano el alta del monotributo No, 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 pero eso no lo piden Ustedes ténganlo, mano Porque en cualquier momento van a tener que buscar laburo Hagan algo Empiecen a laburar